El Grupo Éxito anunció que revisará de manera preventiva todos los lotes de atún comprados en los últimos meses. Esto por una posible contaminación de mercurio. La advertencia se da especialmente por el producido de la empresa Gralco para Carulla. Procedemos a hacer la recolección inmediata del producto. Y lo tercero es que estamos en este momento haciendo una inspección preventiva de todos los lotes. Los compradores podrán cambiar los productos que estarían posiblemente contaminados en los almacenes. Pese a esto, hay quienes prefieren dejar de consumir atún. Tuve la experiencia de que alguien me contó que se había intoxicado por un atún, que parecía ser que ya estaba trayendo algo de mercurio o algo así. Inclusive tengo en la casa unas cajitas porque me da miedo consumirlas ya. Y pues con lo que ha pasado ya a uno le da miedo, niña. INVIMA advirtió también en octubre pasado de esta contaminación en 15.000 latas de atún Bancamp.